Orense Sporting Club da a conocer a sus dos nuevos refuerzos para la temporada 2019 El volante Arnaldo Valverde y el delantero Eber Caicedo serán parte del equipo que va a ser dirigido por Humberto Pizarro Este miércoles Orense Sporting Club anunció sus primeros dos refuerzos para lo que será la temporada 2019 El primero en ser oficializado fue Arnaldo Valverde, volante de 27 años que llega procedente de Liga de Loja En donde participó en 39 de los 44 cotejos de la Serie B 2018 y marcó un tanto Este será su tercer equipo en este torneo Antes también pasó por Manta Football Club, escuadra en la que debutó en la Serie A del fútbol ecuatoriano El otro nuevo elemento es Eber Caicedo, delantero de 27 años que también arriba del conjunto de la Garra del Oso El jugador de características ofensivas fue uno de los goleadores del cuadro lojano Anotando 9 goles en 41 partidos en la pasada campaña Esta será su quinta participación en esta categoría del fútbol nacional